¡Bam! 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 Desde el Jardín del Ecuador ¡Otra vez! Su excelencia Sinceridad Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón Que en el vivo está No quiero ser esclavo de tu amor Libre quiero ser como antes lo ocurrí Ángel Leonardo, el copito mix Esta es tu canción Reaching into my brain No quiero ser esclavo de tu amor Haré de cuenta que nunca te conocí De mi mente tu imagen borraré Es necesario olvidarme de ti Ana y la vela, solo para ti Para que me recuerdes siempre ¡Siempre! Tengo que recobrar mi libertad En mi corazón te contigo estar No quiero ser esclavo de tu amor Libre quiero ser como antes lo fui Jenny Pertagiana Nancy Sofía ¡Solo para ti! Romperé las cadenas de tu amor Haré de cuenta que nunca te conocí De mi mente tu imagen borraré Es necesario olvidarme de ti